Quiero expresar mi gratitud, mi total agradecimiento al Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense por la resolución que acaban de aprobar exigiendo mi completa e incondicional liberación. Mi abrazo fraterno y mi gratitud para los senadores Bob Menéndez, Marco Rubio, Ted Cruz, D. Durbin, Ben Cardin y Susan Collins. Y para todos los senadores congresistas y políticos estadounidenses y para ese gran pueblo que es los Estados Unidos de Norteamérica por ser siempre solidario con el pueblo de Cuba y con los luchadores por la libertad, por la democracia y por el bienestar de nuestra nación. Gracias a todos por defender la libertad de los cubanos y la libertad para todos los pueblos del planeta.